¿Qué? ¿Por qué está puesto XCOM? ¿No se suponía que había que esperar un mes por lo menos entre sesión de grabación y grabación? ¿No? ¿Solamente para fastidiar a la gente? ¿No era ese el plan? Aparentemente XCOM. Vamos a ver. Operación encubierta en tres días. Eso es importante, así que eso es bueno, supongo. Enviamos a mi único asalto, así que no le dejan utilizar más en esa misión, que yo sepa. La verdad es que no he jugado todavía ninguna operación encubierta, pero me han dicho que evidentemente que no se puede llevar más que una pistola por algún motivo, porque no solamente salen a investigar a un grupo de terroristas aparentemente, sino que tienen que, están obligados a ir a esa misión, dejando en la base absolutamente todas las armas, junto con el sentido de cualquier lógica que se le pueda aplicar a todo eso, así que vale. Mi único asalto está ahí, así que eso es bueno. No tenía que haber enviado mi asalto, me estoy arrepintiendo, pero tenemos un sustituto para la siguiente misión, que va a ser el Franchute, que vino en la última, que no sabe lo que le espera. No aceptamos franceses, es una norma que tengo en mis proyectos de XCOM, que es que no se aceptan franceses. Y está ahora mismo probablemente en el... ¡Ey! Esto es aquí arriba. ¡He construido esto aquí abajo! No sabía dónde había construido eso, la verdad. Está en los cuarteles, la gente se burla de él, porque no sabe muy bien por qué. Todo el mundo se burla de los franceses en el proyecto XCOM y ahora mismo se siente un poco fuera del grupo, pero es que es nuevo, no lo conocemos de nadie más, era francés. La gente, para aliviar estrés y eso de que hay alienígenas, tiene que tomarlas con alguien. Y el francés, pues es el último que ha llegado, y es francés. Así que... La gente tiene que tomarlo con él. Esa sombra de ese monitor, pensaba que era, os lo juro, jefe central, porque quería mirar el monitor este, pero ya no lo voy a hacer. Voy a hacer una cosa antes, que me he dado cuenta que podía haber hecho en el último vídeo, y afortunadamente me he acordado, que es, me iba a guardar el dinero, pero no me lo voy a guardar todo, todo, porque, ya digo, no puedo ahorrar, no sé ahorrar, es una capacidad que no tengo, no poseo. Y necesito construir un laboratorio de genética que ya va siendo mes, que ya tenía que estar la gente... No hemos jugado suficiente a ser dios. A la gente de los laboratorios ya cortar brazos y piernas les sabe a poco. Tienen que empezar a hurgar en otras partes del cuerpo y, si puede ser, genéticamente hablando, trabajar con células madre y otro, cualquier otra cosa que sea polémica, pues entonces eso les entusiasma. Así que vamos a hacerles felices y construir un laboratorio de genética en diez días. Así que cuando esté construido ya ni me acordaré. Lo cual es maravilloso. Creo que puedo, espero no saltarme nada, por dios, tengo siempre miedo de salir, de darle a la bola del mundo, porque nada bueno ocurre cuando le doy a la bola del mundo. Espero que pasen tres días sin que vengan alienígenas para poder enfrentarnos contra humanos y probablemente hacer que sea más complicada la supervivencia al estar metiéndonos en fregados que no nos llaman, poniéndonos en lugar de centrarnos contra los alienígenas que están ahí amenazando constantemente tres días. Solo pido tres días, gracias. El agente está listo para la extracción, el agente se perderá si ignora la misión. Estupendo. Directamente, puedes sacrificar a quien quieras enviándolo de misión y no yendo a recogerle nunca. Es como abandonar un perro en la carretera, lo dejas ahí, sí, sí, luego vuelvo a buscarte. Y está el agente todo feliz, moviendo el rabo probablemente, viendo cómo se aleja el avión, sin pensar que lo vamos a abandonar ahí y luego cuando tenemos que recogerle, pues no nos presentamos nunca y es todo muy violento. Y cuando ya se da cuenta la gente que le hemos abandonado, ya es demasiado tarde. Sí, por favor, vamos. ¿Me dan otra vez la actuación de ahora? No, no, por favor. Sí quiero recoger a mi a mi soldado. Estamos ansiosos por ver sus progresos. Ahora, Marshall, como te pasé como la otra vez, tío, y falles todo, llegaste a acertar algún disparo. Bueno, sí, cuando te puse justo al lado del enemigo. Macho, patética la actuación del otro día. Yo no sé qué te estaba pasando. Te ha dejado la esposa o alguna historia rara, pero la verdad es que no importa. En el campo de batalla tienes que estar al 100%. Y no valen ya excusas. Tengo... No, en serio, un momento. Antes de hacer el corte, ¿tengo algún otro apoyo? Porque creo que tengo algún otro apoyo. Siempre me... canadiense, ¿eh? Me gustan los canadienses. Ahora mismo vas a ser un poco nuevo. Pero es que, en serio, Freud, no das una. Ya tengo cosas que plantearme. Voy a configurar el equipo, como siempre. Mirad quién está Pedersen, madre mía. Te iba a decir cómo te quiero, pero es que el amor está baneado en estas instalaciones. No puedo coger cariño con ninguno de vosotros. Toda una relación profesional y distante, porque en cuanto uno empieza a destacar y es mejor que el resto y intentas apreciarlo, muere irremediablemente. Entonces intentaremos evitar cualquier cualquier tono que no sea estrictamente profesional. Voy a reconfigurar el equipo y eso Pedersen. Por ahora confiamos en ti, pero si te mueres, y tal, pues entonces ya no te perdono y eso. Vamos a... enseguida volvemos. Vale, ya está. Esta es la gente a la que voy a traer la misión. Un par de cosas que explicar antes de nada. Andersen, bueno, a Andersen le ha traído a esta misión. No tengo muchas más opciones. No tengo mucha gente en reserva, a decir verdad. Así que eso, Andersen, con el lanzamisiles y le he puesto la granada alienígena que tenía otra por ahí de algún otro alienígena. Antes de nada, voy a explicarlo. El fusil de plasma ligero, que sí, ya alguien dijo en algún comentario que me habían dado un fusil de plasma ligero y que... y eso. Ya, o sea, quiero decir, ya lo sé, no lo puedo utilizar. El problema es que no lo puedo utilizar. No se lo pongo... no se lo he puesto a la gente porque no lo puedo utilizar. No es porque ésta sea pesada, también, por si alguien se lo está ahora mismo tirando de los pelos, de que no puedo equiparle fusiles... requiere investigación. Eh... si esto dejará de moverse solo. Requiere investigación. No puedo utilizarlo ni aunque quiera. Tengo que... es una cosa que quiero hacer en el laboratorio y que no puedo hacer aún, creo, siquiera. No estoy seguro. A lo mejor puedo. Pero tengo que investigarlo en el laboratorio. Así que no lo puedo usar hasta entonces. Es una cosa que ya salió en la serie original, en la de X-Menemy Unknown, antes de la expansión y eso. Así que es una cosa que ya suponía que se sabía. Y también es posible que no lo hubiera visto de todas maneras, pero... pero... pero eso. No lo puedo utilizar. No... no lo puedo utilizar. Y... y ya está. Andersen, que de eso te he puesto la granada alienígena para que destruyas cosas, así que... como no te llamamos nunca y no te íbamos a traer a las misiones, pues para que te lo pases bien mientras estés en esta misión y puedas explotar cosas que siempre es bueno. Y... por otro lado, bueno... Marshall, no sé si te has dado cuenta, pero... Harris... es canadiense y es un apoyo también. He traído otro apoyo a la misión para que vaya subiendo de nivel y yo digo, si... pasa lo que sea y a lo mejor pues sigue fallando como una escopeta de feria y Harris mata alienígenas y sube de nivel y le dan la ventaja de tres botiquines, pues a lo mejor... lo llevo a él a las misiones. ¿Quién sabe? Todo depende de cómo salga esta misión, ¿sabes? Si ya digo, va a ser una competición de... de disparo entre tú y Harris. Pues el que mate más alienígenas, pues oye, pues... se queda en el equipo y el otro pues a su casa. Y no pasa nada, no pasa nada. Si no voy a juzgar a nadie, solo... simplemente voy a juzgar la efectividad de cada uno. Y si veo que no eres eficaz, pues a tu casa, amigo. Y bueno, Johansen, el otro francotirador. Tengo también al francotirador francés que me dio en la otra misión, que está ya subido de nivel y tal vez debería utilizarlo, pero no. Al otro francotirador lo he puesto para que se vayan las misiones de espía internacional que ahora mismo se cree que va a ser una especie de James Bond en plan franchute. Pero en realidad todos sabemos que va a ser una especie más de inspector, incluso, de la Pantera Rosa. Pero es que no se entere, que no se entere. Es una cosa que le vamos a llamar en la oficina, pero a su espalda para que no se ofenda. Él va a estar todo emocionado pensando que va a ser superagente internacional, pero sabemos que no. En realidad Johansen quiere subirlo de nivel y qué mejor tiempo que empezar que ahora mismo para que vayan recibiendo mejoras y eso. Así que Okamoto ha tomado la iniciativa y ha decidido acogerle bajo su ala y enseñarle todos los secretos para ser un buen francotirador, para ser un campero profesional. Y nada más, he comprado botiquines y movidas de estas de mirar para ver si la gente no falla y para ver si se da el caso poco probable de que alguien se quede a punto de morir. a ser posible uno de estos dos que tenga algo para salir del paso. Así que matar alienígenas y por alienígenas quiero decir terroristas, efectivamente. Vamos para allá. Adentro del tornado. No. Vale. Nos estamos desplegando en México para acabar con una célula de Exholt en la región. Strike 1 deberá ayudar a nuestro agente a obtener la información en el terreno. Tejados. Me gustan los... No, esto no es un tejado, es un coche, pero vamos, hay zonas elevadas. Me gusta esto. Vamos a la pizzería. Nuestro agente estaba en posición para transmitir los datos obtenidos cuando las fuerzas de Exholt llegaron a su zona de operaciones. El codificador está ocultando la posición de nuestro transmisor, pero si Exholt logra piratearlo, localizarán el transmisor. Y si piratean ambos, no podremos recuperar los datos intactos. Objetivo actualizado. Vale. Ah. Qué joder. Y... ¿Qué le pasa a la cámara? Se me ha bugue... Esto... Esto no solía ser así. Ah, por cierto. Hola, Connie. ¿Cómo te hemos ido a rescatarte? ¿Qué te parece? Que te querías... Te habías ido de vacaciones, habías huido a México literalmente, pero no. Te hemos encontrado y te vas a venir con nosotros a casa otra vez, pero... ¿Qué coño? ¿Qué le pasa a la cámara? ¿Esto no es normal? Dejarme... Un momento, voy a intentar solucionar esto. Vale, no. Aparentemente no hay forma humana. He intentado salir del juego, cerrarlo, cargarlo otra vez... Pero no... No veo... No sé... Esta misión tendrá que ser con cámara... Si le doy al tabulador... Puedo cambiar de personaje. No, no es una gran pérdida. Va a ser un poco... Extraño, pero... Es que fijaros... Cuando me muevo la cámara... Y luego lo suelto... Es cuando ya decide moverse... Y entonces se mueve... Todo lo que no se había movido antes. Es súper raro. Es una cosa nueva. No sabía que... Mira... El juego... Hay que adaptarse. El juego aprecia... A la gente con capacidad de... De adaptarse a los problemas nuevos... Y de repente te va soltando bugs y cosas extrañas nuevas... Y nunca vistas. Así que... Aprecio muy bien que me pongan a prueba. No, la verdad es que no. Esto es súper extraño. Pero... Si he entendido lo que... Volviendo un poco al tema... Lo que está diciendo Jefe Central... Que por lo general no suelo... Porque generalmente... Mi sistema defensivo ha desarrollado un... Unas defensas para... Para evitar que escuche cualquier cosa que diga Jefe Central... Para evitar... Volverme loco totalmente... Pero creo que esta vez sí... Más o menos... Puede ser que haya entendido algo y... Y... Tenemos que defender esa zona de ahí. Porque los terroristas estos nuevos... Van a venir hacia allá, ¿verdad? Y si capturan eso... Tres turnos... O sea... No tengo que defender eso. Ahora mismo si no estoy ahí... Es como si estuviera defendido. Pero si están ellos ahí... Es malo... Y... Y luego... Eventualmente... Poco a poco moviendo la cámara... Si venimos hacia... O sea... Luego si capturan eso... Tendremos que defender esto otro. Lo ideal será que no capture ninguna de las dos. Imagino. O sea... Que hay que defender eso de ahí... Pero no hace falta realmente que entremos, supongo. Imagino que si estamos dentro... No podrán capturarlo. Pero... Seremos nosotros el objetivo de los disparos. Y eso es malo. O sea... Que tenemos que joderles. Somos un poco... Se invierten los roles. Somos un poco los alienígenas. Si lo entendió bien. Aquí hay un camión con vistas a los dos sitios. Un poco centralizado. Y a lo mejor en el tejado va a haber francotiradores. Y va a ser esto una putada increíble. Pero... Pero vamos... Vamos a ver. Quién sabe. A ver... Okamoto. Okamoto. Tú tienes visión de equipo. Tú puedes irte a zonas extrañas y exóticas. ¿Se puedes? Dime que hay alguna forma de subirse a este camión. Unas escaleras. Un algo. Dios, muévete. No, pero puedo entrar dentro. Okamoto, este sitio te lo has pedido ya para siempre. Pero antes. E intentando no ver nada. Tírame un escáner de batalla por ahí. No sé muy bien a dónde. Imagino que dentro del edificio pueda haber gente. Me atrevería a decir. Escáner conectado. No. Bien. Ese tejado. Se tiene que poder subir al tejado. Cámara. Deja de salir todo loca tú sola. Cabrona. Quiero ver esto. Me interesa bastante. ¿Por qué no tendré el traje ligero? ¿Por qué no lo habré desarrollado todavía? ¿Eso? ¿Se puede subir por ahí? No veo nada para... Nada. Ya veremos. Ya veré. Si hubiera alguna cañería o algo me vendría muy bien. Esta zona sería ideal para irlos cogiendo uno a uno y poniéndolos en fila india. Y... Buenas conis. Y... Vamos a ir avanzando. Quiero tener posiciones en las que vea esa zona. Pero no esté muy comprometido a ser posible. Camión este tentador, pero... Voy a ir poco a poco. No vaya a ser que haya alguien por ahí. No me gustaría verlos mucho. Aquí. Mientras no los vea en el primer turno creo que la cosa está bien. Ahora... Freud, Marshall. Tenemos... Estos sitios son cobertura completa. Pero lo que pasa es que por aquí no hemos mirado. Vamos a mirar poco a poco. Ponte aquí. Más o menos tendrás el mismo rango de división que esta mujer. Y no debería. Exholt ha instalado repetidores de comunicaciones en la zona. Si nuestro agente logra acercarse lo suficiente a uno. Y acceder a él con las claves de cifrado obtenidas de los datos de Exholt. Podrá interrumpir temporalmente la red de comunicaciones enemigas. ¿Qué digo, Puerto? Lo de la cámara no es solo mi ratón. O sea, si me intento manejar con el teclado, que se puede manejar también la cámara, también sale loco. O sea, también va... Ahí va. Así que intentaré cambiar con tabulador lo máximo posible. Espero que no pase nada raro. Pero es que como que me mueve la gente, mira... Ahí va. A ver... Ese camión va a ser un buen sitio para ir luego. Pero ya que no he visto nada con Marshall tampoco... Poco a poco, si puedo moverme una sola vez en lugar de dos... Momento... Es que... ¡Ah! Vale, he visto el problema. Fijaros, el cuadrado no coincide con el cuadrado de la interfaz. Algo se ha buqueado aquí. Extraño... Mi objetivo va a ser ir yendo para allá, pero tampoco tengo una prisa, lo que se dice exagera. No tengo unas ganas locas tampoco de ir para allá. Poco a poco que no me coman los alienígenes terroristas. Sí, comandor. Sí, comandor. El grupo... Que te querías escapar, maldito. Pero no. Eh... Ven aquí por ahora. Esta cobertura probablemente no te sirva para absolutamente nada, pero... Aléjate de ahí que estás muy solo. Y eso no hay que defenderlo todavía. Está... Mira el candado. Está totalmente seguro. Y Johansen, nuevo francoteador, necesitas una posición buena. Como, por ejemplo, el camión. El camión junto con Pedersen va a ser la clave de la victoria. Lo estoy viendo. Ah. ¿Por dónde...? No... No ha salido ningún aviso de por dónde pueden venir más o menos, eh. No. Lástima. A ver, eh... Okamoto. Te voy a mover la última porque a lo mejor te necesitamos de urgencia. A lo mejor aparecen. No hace falta que entre a capturarlo. Está en verde y verde es bueno. Pero... Tengo que adelantar a mis tropas. Espero que aquí puedas lanzar buenos y prósperos misiles. Harris. Mi otro medicastro. Me estoy acercando ya mucho aquí. Es que el camión este... O sea... Este de los grandes. El trailer super grande. Está escalonado. Podemos subir bastante arriba. Estar arriba del enemigo te da más porcentaje a verle y cosas así. Y es una posición cojonuda para ir bombardeando a esto. Lo que pasa es que está demasiado cerca del objetivo. Si eventualmente van a venir los terroristas... Aquí... Pues... A lo mejor estoy demasiado cerca. Pero tiene cobertura... Espero que no va a ser completa. Va a ser parcial nada más, eh. Pero no sé. Por ir a algún sitio. Es... Llama la atención. Es grande y bueno. Y... Tienen que ver... ¿Se mueven los terroristas... Ellos solos... Hacia aquí? ¿O están comiendo pizzas dentro? Y no van a moverse hasta que los vea. Como los alienígenas. Cosas que preguntarse. A ver... Vamos a dejar las tonterías. Pedersen. No sé por qué estoy perdiendo el tiempo. Vas a ir tú para adelante, como siempre. Vamos a golismear ahí dentro. Pero porque... Si están comiendo las pizzas... Eso es malo. Porque me apetece una de cuatro... Que eso sea posible. Míralos. Vale. Dos cosas. Sí. Efectivamente estaban dentro del... De la cocina. Preguntándose qué había pasado con las piezas congeladas. Intentando robar... Suministros. Y dos... Son como los alienígenas. Porque se mueven. Cuando los veo. Cabrones. Podrían haber sido... Un poco más humanos en ese aspecto y... Y que... Cuando los vea se quedarán quietos. Pero no. Ahora estoy un poco cerca. Mis posiciones tampoco son ideales. Pero no quiero que empiecen disparándole ya a Pedersen. Porque sí. Salvo que tenga un porcentaje muy bueno de acertarle a alguien. Tengo 69. Podría ser mejor. Pero si Pedersen no es el objetivo lo va a ser otro. Pero me voy a esconder un poco. Tampoco mucho mucho. Quiero poderme volver a poner en esa posición más o menos... Razonablemente rápido. Vale. Supone... No los ves. Es que esta cobertura puede ser buena. Pero a lo mejor me corto un poco la visión. Me muevo a la posición. La cobertura es buena. La cobertura siempre es buena. Y ahí sí que veo incluso a gente. A ver a quién veía y qué posibilidades. No puedo disparar evidentemente porque me he movido. Pero ver, las posibilidades ya son buenas. Connie... Vas a tener que... Voy a tener que sacarte de aquí. Y por cierto. ¿Qué hago? Guardia. En guardia. Pero ya. Cobertura completa. Madre mía. Qué raro se maneja esto con el bug extraño que me ha salido. Ya verás cómo esto me va a joder en eventualmente. 63 y 59. De cualquier manera dudo que le des porque eres tú Marshall. O sea... Intenta disparar a través del metal. Es lo que va a ocurrir. Es que no. No sé si intentas disparar macho a la gente. Voy a ir acercando al grupete. Y a poniéndolos en guardia o disparar. Depende de los porcentajes. Ni siquiera los ves. Así que la decisión va a ser fácil. ¡Ey! ¿Y Koenig puede piratear las historias estas? Vale. Ya sabemos por dónde vienen. Así que vente aquí por aquí. Pero me han explicado algo de que puedes piratear esto. No sé muy bien para qué. Pero voy a piratearlo. Comunicado. Eso los mantendrá ocupados un rato. Ah, que dejan de poder capturar me parece cuando les jodo. Ah, guay. Bien, he perdido esto. Ventaja tontamente, pero... Pero... Has hecho algo, Koenig. Puedes estar orgulloso. Porque no creo que vayas a hacer mucho más solamente equipado con una pistola. Y una chaqueta de cuero. Muy a la moda, por cierto. Pero por qué demonios te he enviado a ti a infiltrarte. No pasa nada. Tengo un francés para sustituirte la próxima vez. Vas a venir aquí con tu escopeta a liar la parda. Porque aparentemente cuando te infiltras no te dejan venir con otra cosa que no sea la pistola. Tienes que dejarte las armas en casa junto con el sentido común. Porque a ver, me cuentas que es realista que tengamos que enviar con una pistola nada más. Hay que ser... Hay que ser... Espabilado, macho. Ah, y tú no puedes... Disparar, pero no se cuenta tu turno. ¿Qué vais a hacer? Moveros. No se os ocurra inventaros ángulos de visión súper extraños para darme. Bien, gracias. No, no, no era... No disparéis otra vez el coche, no es buena idea. A ver, este sí que sabe lo que se hace, mira. Vamos a ver. Nuevo. Queremos ver resultados. ¿Ves? Bueno, un disparo, un poco de aviso, pero un disparo. Ya no tiene toda la vida. Mira, ya es una ventaja. Está intentando ir a capturar la zona. Me estoy suponiendo a coger otro ángulo de... No sé por qué a recargar... ¿Qué? ¿Por qué se han quedado? ¿Por qué? ¿Hola? Se me ha bugueado a vosotros también la cámara y no sabéis muy bien cómo reaccionar. No me disparéis, no es obligatorio, pero... No sé por qué se han quedado dentro del restaurante. No se han debido terminar todavía la pizza. O están esperando a que les traigan la cuenta. Y creo que no... La gente se ha evacuado ya. En México no sé, porque en México han abandonado el proyecto XCOM hace tiempo, pero... La gente no... No funciona ya así el mundo. A lo mejor no se han dado cuenta. Pueden haber robado las pizzas y haberse ido, pero no. Están ahí en su mesa tranquilamente. Este no, este es un rebelde. Este es el típico listo que se va por su cuenta, pero... Pero los otros dos están muy decentes, la verdad. No tengo nada en contra. Posibilidades como el culo. Vamos a mejorar nuestras posibilidades. Ah, me parece una falta de respeto que está el pobrecito ahí dentro. Sin meterse con nadie, reventarle la cabeza y tal, pero... Puede que lo haga. Ahora, si le doy a este, lo mato. Pero tengo otro francotirador un poco más cerca. Y con mejor ángulo de visión seguramente, que puede hacer lo mismo. No, lo del mejor ángulo de visión me lo he inventado. Menos probabilidades. La otra es que ella es una veterana también, o sea... Sabe disparar mejor. Esto podría ser un hombre muerto. Pero es que es una moneda al aire y no me gustan las monedas al aire. Lo que pasa es que tampoco se puede hacer mucho más, Johansen. En este turno nosotros no los ves, están demasiado lejos. Inténtalo. ¡Me has cambiado la cámara! Estoy orgulloso. Buen trabajo. Buen... ¿Ves? Estás haciendo un buen trabajo, Okamoto, que lo sepas. Sigue así. Sigue... Vamos a empezar a reventar a los de dentro. Que le den por culo. Falta de respeto total y absoluta. Pero de alguna forma tienen que aprender. ¿Por qué disparáis siempre tres al principio? Podéis quitarle más vida. Incluso si le hacéis un crítico y lo matáis... He gastado... Dios... No, no corras. ¿He gastado el disparo a la cabeza? No, creo que no. Si hubiera hecho disparo a la cabeza a lo mejor lo hacía crítico. No sé por qué no lo he hecho. ¡Qué lástima! ¿Qué quiero hacer? Quiero... Tentarles a que vengan al sitio este poniéndome más para acá o que disparen a... A Pedersen o... Otra opción es... Misiles. Los misiles siempre son una opción. Siempre que no haya un montón de cosas por medio que te imposibiliten ver. Claro. Solamente esta vez los misiles no son una opción. Espero que esto... Por lo menos estará un poco protegido. Ahora, tiene que haber más alien... Los terroristas... En esta partida. ¿No? O sea... Tres son muy pocos. Tiene que haber más. Probablemente escondidos por ahí adelante. Así que tengo que tener cuidado de no ver cosas que no quiero ver. 59%... Ah... Quédate en guardia. Ni lo voy a intentar, tío. Si es que sabes que no. Que alguien venga corriendo. Parecían muy obsesionados por venir para allá. Creo que voy a dejarles que hagan lo suyo. Que intenten... A lo mejor debería ir con Koenig a la otra cosa de piratear. Por si se da el caso de que se acercan suficiente. Además, tengo una granada con Koenig. La única otra cosa que le han dejado llevarse además de la chaqueta de cuero. Por si hay que reventar alguna cosa. Tengo el reviento a coberturas. Tengo daños colaterales. Que tal vez no tendría que haber utilizado antes para... Para poderles disparar mejor. De esta cobertura van a salir enseguida. En el siguiente turno no van a estar en esta cobertura. Dejar a la gente en guardia. Ya no me va a servir de nada. Supongo que van a salir de la cobertura. Me voy a quedar en guardia y que vengan ellos. ¿Ves? Se han abandonado. No han gastado munición. La mierda de quitar coberturas. Como es normal. Bueno, un disparo al aire. Cuanta más gente que dispara al aire. Porque deja unos cuantos. Otro disparo al aire. Antes de verlo. Porque ya me lo imagino. No nos falles. No nos falles, Marshall. ¡Hombre! Mira quién se está ganando un puesto en nuestras filas. No, Marshall. No, 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 no. Hijo de puta. ¡Ah, mierda! ¡Hombre! Vaya, justo donde pensaba que íbais a estar. Os estáis ganando una cantidad de misiles que no os lo podéis creer. No. No. Ah, bueno, 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 bueno. ¿Qué me estás contando? Wow, encima sois todos inútiles. Han venido además refuerzos. No solo hemos descubierto al segundo grupo, sino que han venido refuerzos. Menos mal que vienen de fuera de cámara y no me pueden disparar, ¿verdad? Porque si no sería un poco muy injusto. Voy a prender fuego a más cosas y voy a explotar más cosas que la hostia para quedarme más a gusto que yo solo. Se va a liar aquí más parda. A ver... Me molesta un poco la existencia de este hombre. Si lo hubieras conseguido acertar el disparo de reacción hubiera sido un detalle. Porque podría disparar el misil con bastante facilidad. No, el cohete me parece que no. Dios, es que dispara hasta se dice daño. Me vendría muy bien hacer hasta se dice daño. Pero la granada alienígena sí que la puedo tirar así haciendo todo... Haciendo el rebote del infierno. No reventando lo que quiero rescatar a ser posible. Pero vosotros no os vais a quedar ahí. No me apetece a mí. Luego... Primero hay que eliminar a este. Me gusta todo lo que veo. Ah, sí que hice el disparo a la cabeza y aún así no lo hiciste crítico, cabrona. Un poco feo eso. No lo voy a poder hacer crítico, o sea que no lo voy a poder matar. Y a ese no está dentro del rango de las posibles granadas, ¿verdad? Es evidente que en este turno voy a prenderle fuego a las cosas. Porque puede que... ¡Uay! ¿A dónde vamos? Me puedo llevar unos cuantos. Creo que el disparo... Lo debería dejar para lo último. Sí, sobre todo. Porque el disparo... No, no. Para lo último no. En todo caso... El disparo tengo que intentar matar al tío salvaje que tengo por ahí. Si solo supiera cuál es o si lo veo siquiera. No lo veo. El disparo después. Tendré que eliminar a este tío con otra gente. Tendré que venir en plan kamikaze a matar a este hombre. Tiene poca vida, es posible. Pero la granada... Aquí hay muuuuucha gente. Y no se van a quedar solamente ahí parados tomando el té mientras capturan la zona. También van a disparar esas cosas. Así que la granada va para allá, sin duda. No ha sonado por algún motivo la granada. No es lo más raro que va a pasar en esta partida. ¿Seguimos con esto cambiado? Efectivamente, bien, bien. A ver. Fuego. Fuego a todo. Oh no mierda, no puedo correr. Puedo llegar hasta aquí. No sé si voy a llegar a esos del fondo. Lo sabe Dios que lo intentaré. Dos mínimo van a morir. Merece la pena. Ja, ja, ja. Voy a matar a tres. Y ni siquiera... No puedo prenderle fuego a la cosa esta. O sea que eso es bueno. Voy a intentar... Y a ver si se puede prender fuego a la mesa esa. También ya de paso. Tres tontos muertos. Una buena... Barrida de fuego. A ver, a este puedo matarlo. A este puedo tocar los cojones. Y a este puedo más o menos lo mismo. Pues voy a ir a por el que puedo matar. Si ocurre el 77% de acierto. No están malas posibilidades. Bien. Reducir su número siempre es una buena opción. Y yo puedo estar orgulloso de que... Reducir el número lo he reducido por lo menos en esta bastante. Ahora. A ver. Tú eres Tiki y tú eres Tag. Sois dos en un reloj. Y tenéis que matar a este hombre. Las coberturas, no os voy a mentir, no son las mejores. Pero tenéis que matar a ese tío. 91% de acierto, 60% de crítico. Si le haces un crítico te lo llevas tú. Piénsalo, eh. Piensa la gloria. No, el crítico ahí ya no ha sido, pero bueno. A ver, Marshall. Porque te voy a decir una cosa. Te estás jugando el puesto en este disparo. Total y absolutamente. Esta vez sin ninguna coña. Eh, sé que tengo que revivir a mi francotirador, pero tengo tres turnos para hacerlo. Las cosas con calma y más o menos bien pesadas. No lo he dicho, pero tal vez tendría que haberlo dicho. Está la gente... Le puede estar mismo en un estado de pánico. ¡Lo has revivido al francotirador! Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. No he revivido todavía al francotirador. Lo cual hablando de francotiradores. Tú eres un francotirador. Tenéis clases. Bien, bien. Buen trabajo. Porque ¿sabes qué hubiera pasado si no lo hubieras matado? Porque... Es una risa. ¿Sabes lo que hubiera pasado? Tengo que correr y disparar. Me hubiera puesto a su lado y lo hubiera matado con Koenig. Y se hubiera llevado la gloria y tú tuvieras como una mierda, Marshall. Pero... Mi último voto de confianza, eh. Que quede claro. Cobertura completa y agachar la cabeza porque quiero hacerlo de hackearles otra vez. Es divertido. Oh, mierda. Espera un momento. Yo te veo. Eso quiere decir que tú me ves, ¿no? Agacha la cabeza. O sea... Porque Koenig no quiero que muera. A ver, vosotros. ¿Queréis capturar la zona y estáis súper obsesionados y no vais a hacer nada más, ¿verdad? Solo... Ha recargado. Tienen que recargar también. Son humanos. No lo comprendo. Dos de daño. Como si no me hubieras hecho nada, amigo. Lo vas a lamentar. Pero... Va siendo hora. Ahora que tenemos un momento más o menos de... Simulada tranquilidad. Hay que revivir a este. Y tengo que correr así que no lo voy a poder hacer en este turno, pero en el siguiente turno te revivo. Que es justo el límite. Y es más, lo voy a revivir y va a quedar de pie. Estupendo. Buenas... 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 Ahora mismo... Buenas vibraciones. El único problema es que se ha buggeado esto un poco y... De vez en cuando me estoy dando cuenta de que el Framerate está bajando y espero que no se líe parda. Y no puedo aprovechar este vídeo por eso. Sería maravilloso. Pero bueno... Vamos a esperar que no ocurra. Vamos a... Por una vez tener confianza. No va... Madre dios. ¿A quién tengo disponible? Konig. Ah, coño. No he disparado contigo todavía. Qué despiste. Algunas veces. Eh... Ese tío de ahí se puede encargar perfectamente... Pedersen seguramente. Aunque necesitamos que más gente mate, la gente tiene que subir de nivel y eso. Eh... Algún día tenemos que aprender a delegar en los demás. ¿Vale? No va a ser hoy. Porque las cosas... Nos estamos jugando ya aquí el cocio. Pero necesitas un ángulo de vis... Tienes que aprender... Tenemos que disparar este misil. Y ponernos ahí detrás que pensamos que era la mejor idea del mundo resultó ser una patraña. Ahora... No tenemos coberturas buenas para hacer eso. Voy hacia ese lugar. Son todas una auténtica lástima. Que da pena verlas. Te podría matar pero el 31% es como tirar el disparo a la mierda. 51% casi también, pero... No tanto. A ver, Pedersen. Tienes que llamar su atención. Poniéndote aquí a su puñetero lado. Y muy violentamente vamos a quitarle la acera de los oídos. Más violentamente de lo que... Si... 60% de matarlo para siempre. No veo por qué no. No lo has matado para siempre, pero bueno. Casi no me quedan balas. Ah... Voy a tener que recargar el siguiente turno. 50% Harl. Bueno. Tiramos la moneda al aire. Anda mía. Qué bien se lo está pasando la... La Andersen. Le ha gustado venir a la misión. Lo va a echar de menos cuando... irremediablemente nunca más la vayamos a usar. A ver. Se me está ocurriendo una cosa. Pueden venir más refuerzos, ¿verdad? Eso es malo. Este porcentaje también es malo. Es un crimen de guerra. Pero... Tenemos granadas de humo que no usamos nunca. Puedo cubrir a mis tres soldados. Que tengo aquí en este grupo. Vamos a ver si algún disparos le... Pierde por aquí al tío ese. Intentar que no nos dé. Porque nos puede matar de una. Perfectamente. Con la cantidad de vida absurda que quita. ¿Por qué sigues...? No. No. Por favor. Agacha la cabeza, Koenig. ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué estás tan delante? Tienes que estar en tu casa mía. Me ha recuperado dos de salud. Perfecto. Vas a dispararle a esta, ¿no? Dispararle a esta. Bien, bien, bien. No sé si te has dado cuenta. Pero no estamos... No vamos a llegar a ningún lado. No, arriba no. Dime que no es un francotirador. ¿Cómo le gusta quitarme el camión? Es mi camión. Me lo he pedido yo más antes. Y aquí detrás... Bueno... Pensaba que ibas a salir más tirando a la zona esta. Tenemos un problema. Ese camión va a explotar si le tiro un misil. Este tío está muerto. Combinación de misil y este tío con pistola lo mata seguro. Lo primero es lo primero. Tengo pocas balas. No he recargado mucho que se diga. Reanimar. Por favor. Quiero recuperar a este. Y me gustaría esconderlo mejor esta vez. ¿Puedes disparar este turno? No, ¿verdad? Puedo esconderte este turno. Aquí ponemos la cobertura completa, pero tenemos aquí un indeseable. Vale. A ver. El tío del tejado no me gusta estar en el tejado porque tienen ventaja por estar en el tejado. ¿A cuál otro lo aciertas? Al de dentro. Al de dentro lo mataríamos. Y podríamos hacer que Pedersen viniera hacia atrás a atacar. El problema es que Pedersen... Vamos a ver. Tengo aquí un poco de puzle. Tengo que resolver el acertijo. Vamos a ver. Pedersen no tiene balas. Pedersen tiene lanzallamas. Su última carga, por cierto. Pedersen podría venir aquí y prenderle fuego a este tío, lo cual no lo mataría. Lo dejaría con uno de vila. Pedersen, alternativamente, podría prenderle fuego a este tío y matarlo. Pérdida de lanzallamas total y absoluta. No merece la pena. Okamoto podría matar a este. Bastante probable. Puede que no ocurra, pero bastante probable. Pedersen matar a este. O sea, Pedersen quitarle y dejarle uno de vida a este. Este puede venir, correr y disparar. Y dejarlo... Matarlo del todo. Entonces estos dos no pueden disparar. ¿Quién más me queda? Solamente me quedaría... Es Harris. Harris, no me acuerdo. Eres nuevo, Harris. Perdóname. Harris. Harris puede disparar. Harris no puede matar a este tío ni de coña. Lo cual dejaría a este vivo. Y no quiero, bajo ninguna circunstancia, que este esté vivo. La otra opción. Pedersen puede matar al de... O sea... Este a lo mejor, si le hace un buen crítico, mata al de arriba. A ver... No, espérate un momento. Pedersen, te necesito para ver una cosa. Eh, no, 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 no. También puede disparar a Andersen. Andersen tiene el misil. Andersen le quita seis de vida a este tío. Entre estos dos pueden matarlo. Ya está. He resuelto la ecuación. Lo único que... Se quedaría vivo el de arriba. Tengo que decidir a cual dejo vivo. Si todo sale bien. Estoy hablando de un momento, ahora mismo, de una posibilidad muy remota. Solamente... Eh... Escuchado en leyendas y fábulas de que todo salga bien. Pero... Ah... Lo único que se me ocurre. Ya decidiré en el momento de la verdad. Ya decidiré a quien de esos dos intento disparar. Lanza llamas para ti, amigo. No dándole a mis aliados, por cierto. Sería una idea. En esta vez así no lo veo a nadie. Va a salir corriendo... Un poco lejos. Pero tengo que correr y disparar, contaba con eso para correr y disparar. A ver... Lo importante es que muera este. Este es el que por nada del mundo puede quedar vivo. Estoy decidiendo lo del final. Ya lo veremos a ver. Konig. Te iba a utilizar para correr y disparar y matar a ese hombre. Pero es que a lo mejor no voy a... A lo mejor hay que asegurar esta muerte. Tiene 8 de vida. Oye, un momento. ¿A ti no te había enviado aquí atrás? Juraría que te había enviado ya aquí atrás. ¿Por qué no has ido todavía ahí atrás? Porque a lo mejor quiero recargar. No, pero de todas formas vas a ir ahí atrás. A ver... Si quiero disparar el misil no te puedo mover. Y definitivamente, sin lugar a dudas, quiero disparar ese misil. ¿Algún día? ¿No? Así, mejor. ¿Quieres disparar el misil? ¿Quieres disparar el misil? Ahora ya, por fin. No os he desviado del misil, que es una cosa que puede pasar también. ¿Vale? Eh... Disfruta de tus dos de vida. Y Harris. Este es el momento polémico. No puedes coger cobertura. Sí puedes coger cobertura. Pero ya... Sí que me la estoy jugando. Este es el peor momento. En el momento que tengo que seguir con Harris, disparar con este tío. Para dejarle la cobertura al otro. Este es el momento crítico. Tienes que matarle. ¿Vale? Sé un puetero héroe, maldita sea. Cómo estás destinado a ser. Buen trabajo. Ahora Harris puede venir aquí a ponerse en cobertura hacia los otros dos tíos. Pero no en cobertura contra este, evidentemente. Pero como está sin cobertura, el porcentaje es bueno. Dos de daño lo tienes que quitar, macho. No me falles. Buen trabajo. Me gusta tu estilo. Me gusta mucho tu estilo. Vale. Y ahora este es un poco un momento crítico también. Vamos a ver. Eh... Dispara la cabeza, por favor. Es que las posibilidades son buenas. Estoy tirando... Aquí lo único que tiro un dado. O sea, una moneda al aire. Si sale cara... Lo mato. Porque le hago el crítico. Lo más probable. Puedo hacer seis de crítico a lo mejor y no matarlo, pero... Si sale cruz, vive. Vive. Viven los dos. Y al otro... Lo más seguro es que lo mate. Salvo que le haga 13 de daño, que es una posibilidad bastante reducida, pero es una posibilidad. Si los dos quedan vivos, es el peor escenario posible. Si mato a uno de ellos, es el mejor escenario. Es un buen escenario. Si mato al de abajo, es un buen escenario. Si mato al de arriba, es el mejor escenario posible. Porque el de arriba va a poder ver más cosas que el de abajo. Aunque a lo mejor como no lleva un rifle de francotirador, se va a obsesionar con correr hacia aquí. A lo mejor matar a cualquiera de los dos es bueno. Pero aún no tiene que morir, por lo menos. No me lo voy a jugar. Voy a ir al de abajo. Bueno, jugar. Tengo menos posibilidades de darle al de abajo. Puedo fallar perfectamente. Y que queden los dos vivos de todas formas. Así que vamos a ver qué ocurriría si quedaran los dos vivos. Podría ocurrir esto. Tío, no, en serio. Ya ni siquiera lo estás intentando. Y este de arriba, que es el que más me preocupaba. ¿Qué vas a hacer? Te vas a obsesionar de todas formas. Y vas a ir adentro, a por pizas, junto con tus compañeros. No quedan pizas. ¡Tienen clases! Pueden curarse y hacer tonterías. Claro que eso ha sido un poco inútil. Los refuerzos... ¿Refuerzos? No refuerzos. Bien, no refuerzos. Vale, bueno. Al final toda tontería de antes ha sido un poco para nada. Pero... Bien. Siento que mis esfuerzos no se ven recompensados. Nada en absoluto. Y que no ha valido la pena... No ha marcado la diferencia, nada de lo que he hecho. Pero bien. A ver. Están pidiendo una granada. Ahora, Konig. ¿Qué cojones haces todavía aquí? ¿Por qué no estás en tu casa otra vez? Una granada les dejaría 4 de vida. Lo cual es un buen número. Para... Poder... Ver que tengo que recargar y no matarlos. ¡Johansen! ¡Mierda! Johansen, con 5 de vida no vas a sobrevivir... Nada, eh. O sea, que no me hace la pena ni que te cure. Que pocas balas tengo, macho. O ninguna en absoluto. Esto no tiene sentido. Hay que recargar. A ver. Potencialmente... Cuatro de vida. Potencialmente mata uno de esos si hago la maniobra de la granada. Pero el otro se queda vivo. Porque... Pedersen tiene que recargar de todas formas. Pedersen... Como sé que te gusta mucho llamar la atención... Vas a llamar la atención lo más descaradamente posible. Y recargar. Bueno, me voy a quedar en modo 1 para todos que... Hago de cobertura pero no sé si me da más defensa a mí también. Quiero creer que sí, así que lo voy a hacer. Marshal. Cojo una cobertura completa... Y ya veremos. Este va a ser el estúpido turno en el que tengo que recargar con todas las tropas... Y ya me estoy a merced del enemigo. Voy a dejar a este tío en guardia, por lo menos, a ver si hace algo. Tú también tendrías que recargar, pero no es del todo obligatorio. Podríamos intentar darle a ese, pero en el siguiente turno no podríamos disparar. Es una persona menos con la que podemos disparar. Pero en el siguiente turno tenemos granadas. Tenía que haber recargado. Vale, contigo lo mismo. Y tú la maniobra de la granada te la vas a guardar para luego. Quédate en guardia con la pistola para creerte guay, pero nada más. Ya he recuperado los cinco de vida que puedo recuperar. Ahora ya por fin se han obsesionado. Disparale... ¡Uno! ¡Madre mía! Parece que es el último transporte... ¡Ah, vale! Digo, se han transportado. Hay más, vienen más, vale. Y... Todo el mundo quiere pizzas hoy. Obsesionados con las pizzas. No, la verdad, no os estoy juzgando. Estoy con vosotros. Yo hubiera ido por las pizzas directamente también, pero... No ha caído en el camión, gracias a Dios. Me estaba temiendo que alguien iba a ir al camión. ¡Dejar de salir detrás mío! ¡Eso es peor! ¡Ah! ¡Payum! 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 Por lo menos por desgraciado, macho. Por mala persona. ¡Desconsiderada! Sí, ha caído del cielo y te has sorprendido. Yo también, yo también, pero... ¡Pero madre mía! No me acuerdo ni que te haya dejado en guardia. Pues mira, vas a tener un objetivo. Matar a este tío, porque nos puede fastidiar. ¡Vale! De repente hay más cosas que hacer. Bastantes más. Por lo menos nadie se ha quedado en guardia que yo haya visto. ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, seis, seis... No, no, no. Siete. Siete, 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 siete. Que está el de atrás, claro, también. Pues... Mira que bien. Esto hace demasiado hasta para Andersen. Para Pedersen, quiero decir. Se llama en parecido. Por algún motivo estoy flanqueando a este, pero no a este. Aunque las posibilidades son mejores para este. Hay que matar a este de aquí atrás. Es obligatorio. Vamos a ver. Vamos a empezar la estrategia como siempre. ¿Qué haría Okamoto? Oh, puede matar a este prácticamente. Este, la verdad es que es un disparo bastante bueno. No está mal, no está mal. No está mal. Me gusta, me gusta lo que veo. Me gustan todos estos números. Pero, ¿cuál es una amenaza más inminente? Este tío puede venir a mi grupo secundario. Ahora mismo es que lo que pasa es que tengo que quitarle un poco de trabajo a Pedersen. Porque Pedersen va a salir de esta... Escocía. Bastante. Hay mucha gente. Lo de que le hayan hecho unos y doces no se va a repetir. No... No me quedan lanzallamas. No me quedan lanzallamas. Qué bien me vendría aquí el lanzallamas. Pero no lo tengo. Está muy mal ahí y tienes que recargar. No te puedo utilizar. Puedo tirar una granada contigo. Granada es un 3 de vida. Puedo dejar este con 3 de vida con la francotiradora. Este moriría. Si todo sale bien. Como siempre, si todo sale bien. Este muere. 1, 2, 3, 4, 5. Pedersen tendría que preocuparse de 5. Vosotros dos tendríais que matar a este. Mi francotirador tendría que intentar ir a por algún otro. El primer paso es eliminar al detrás de las filas enemigas. Es el que más me puede fastidiar. Este tío puede llevarse a alguien por delante y no me apetece. Nada en absoluto. A ver... ¿Dónde estamos? Ah, no. Ah, no. Ah, Harris. Faltas por disparar tú, ¿no? Tienes que matar a este hombre, ¿vale? Vamos a hacer un trato. Tú matas a ese. Y subes de nivel por ello. Bien, me gusta. Bien, perfecto. Magnífico. Buen trabajo. Ahora, Koenig. Tenemos que hacer aquí luego el tiro de la granada salvaje. Me gusta mucho tirar cosas haciendo el ángulo este por aquí atrás, aparentemente. Este tío moriría, depende de la francotiradora, ¿no? Llegamos a ningún otro, ¿no? Hubiera sido una buena cosa llegar a darle a algún otro enemigo. Pero no. La granada guardatela por ahora. Vale. Okamoto. Ha ocurrido. Tenemos que disparar. Tenemos que el 93%. No le vamos a hacer crítico. Pero no le quites 3 de vida. Quita de los 5, ¿vale? Si le quitas los 5, podemos sacar adelante esto. ¿Ves? Hablando se entiende la gente. Hablando, ¿ves? Ahora nos llevamos todos bien. Todo es maravilloso, fabuloso. Ya veremos qué opina de la situación. Pedersen probablemente no esté muy contenta por lo que va a sucederle. Pero, por lo menos, no le van a dar por 5 lados distintos. Solamente por... Bueno, no, sí. 5 son los que quedan. Pues no he dicho nada. Pedersen puede disparar. No he contado todavía con ella. Pero, Andersen, tú te vas de aquí cagando leches. Recupera la posición esta que tenía el otro. Y recarga porque te estamos no utilizando, no... Te pueden ver por delante, me he dado cuenta. No vas a poder recargar, pero podemos tener una cobertura completa que de verdad te proteja de todos. Es que esa... Me iban a poder ver por el lado y a falta con que alguno sea un poco hipster y quiera ser distinto al resto y venirse por el lado y matarla. Con la vida que tienen es una posibilidad más que probable. Ahora... No creo, dudo, que llegues a matar a alguien. A ver, hay una posibilidad, que es el crítico. 60% de crítico es un buen crítico. Podrías matar a este. Te doy la razón, sí. Pero... No cambiaría nada. El resto gastaría sus turnos en dispararte. Mira a mi idea, ¿vale? Nos vamos a poner al lado de este tío para mejorar tu crítico. Vas a matar a este tío. No queda nadie dentro del área. ¿Vale? ¿Me sigues? Y vendrían a capturar el área y a lo mejor alguien perdería un poco el tiempo y no te dispararían todos así súper de la hostia. ¿Ves? 160. Si el 60 sale, lo matas. Guau, también puedes disparar como el culo, pero... Pero bueno. Lo he intentado. Era por intentar que se movieran. Si se mueven, pues es mejor para mí. Te voy a dejar en guardia, pero tendré que regalar contigo. No voy a poder contar contigo el turno que viene. Ah, mira. Me cae uno de solo que restaurar. Qué bien. Pero ese tío tenía que estar muerto. Ahí nos ha fallado un poco el tiro. Quedan cuatro tontos. Es que estoy sin granadas. ¡Oh, Dios! No me lo puedo... ¿Cómo fallan? A la que más fallan. Es a la más grande. Es súper grande. Solo tenéis que disparar a toda la masa roja. ¡Madre mía! Tanta defensa te subí. No me acordaba. Es una mula aún. Así se han movido uno, mira. Me han quitado más que uno, ¿verdad? ¿No? Porque me están quitando uno todo el rato. Mira, un dos. ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Tú misma! No me pienso quejar. Voy a tener que tener debajo un poco, ¿no? Alguien quiere ser distinto al resto. No, pero va a disparar a la misma. Y ha fallado. ¡Guau! No, me lo puedo creer. Ha sido bastante ideal, ¿no? Podía imaginar que podían haber fallado todos como imbéciles. No recarar contigo. Esta vez sí que no pasa. Recarar contigo. Aún así, no voy a poder matar a todos. No veo a nadie con Johansen. Demasiado lejos y no visión de equipo. Es lo malo. Pero es que se lo acerco más. Puede pasar lo que antes que, madre mía, que toque de atención me han dado. Que casi lo matan para siempre. ¿Quién puede morir? ¿Quién puede morir? Puede morir este perfectamente. De hecho, es el que más posibilidades tiene. No me la voy a jugar. Voy a coger lo que me dan y no me voy a arriesgar. Menos gente es mejor que más gente. De vosotros depende un poco todo. Ahora mismo. Koenig. Koenig no, déjalo. Tengo que renunciar a la cobertura si quiero hacer la mitad de las cosas. Vamos a ver. Supuestos. Para eso necesito mirar a Andersen. Pedersen. Coño. 60. 88. 86. 70. Vale, el tonto que está dando la vuelta la verdad es que no me gusta. 80. Pero dudo que pueda hacer algo en el siguiente turno. Tuuuu. Sigue con las pizzas. A ver. Lo mismo que antes se me ha ocurrido. Voy a ponerme a su lado. Y a ver si puedo matar. Si puedo matar a alguien de una es que es lo que me gustaría. Esos 160 me mola su rollo un montón. Ahora, esto es lo que tenía que haber pasado antes. Bien, esos son los críticos que me gustan. No tienen pelotas de quitar a Pedersen de ahí, eh. No me fijas en tu vida ahora que lo pienso. ¿Cuántas te han dejado? Todavía te quedan... 12 de vida. Solo quedan 3 personas pero te pueden hacer críticos súper falsos. Es una posibilidad. A ver, Koenig. Tu posición ya no es segura. Porque a la vuelta tienes a un amigo. Y... Lo de amigo, por si no te habías dado cuenta, lo estaba diciendo en tono irónico. No quieres ser tu amigo nada en absoluto. Puede que me oculte incluso contigo. Ya veré. Freud, puedes acercarte aquí. Porcentajes que tendrás... Quién sabe. Te vienen por dos lados Freud, por ahí y por ahí, si te dejo aquí. La cobertura solamente es parcial. He visto mejores planes. Paso. Voy a la cobertura completa. A esta cobertura completa. Porque me servirá... Me dará movilidad para luego. No voy a poder atacar ni quedarme en guardia en este turno. Pero... Debo confiar que la cobertura va a ser... Realmente completa. Y el juego se ha congelado delante un segundo. Espero que no se haya sincronizado nada. Como me gusta no saber... Qué va a ocurrir. A ver... Te necesito aquí. Y el próximo turno ya... Recarga por Dios. A ver si te puedes llevar alguno. Sería bueno. Y Harris, tú te vas a venir aquí... Y tú sí que te vas a quedar en... Ah, no, perdona. Conic no te había visto. ¿Cómo es posible? Mierda, pues estás un poco en medio de donde quería irme. Para quedarme en guardia y tal. Pero te voy a dejar en guardia aquí... Por si el de atrás del camión decide moverse. Tú te vas a esconder... Ni siquiera te voy a dejar en guardia. Te vas a esconder la cabeza. Solo por lo que pueda ocurrir. Veamos a ver. Siguen insistiendo. Siguen trabajando los abdominales. Qué descanso más grande se va a tomar esta. Por favor. Seguid intentándolo. No tengo nada en contra. O sea... No es por falta de intentarlo. O sea... El espíritu lo tienen ahí. O sea... Aunque sea lo último que hagan... Conseguirán tumbarla. Pero dicen que no... A esta dice que no le apetece. A ver. Espérate. Porque a lo mejor les voy a dar la sorpresa. Vamos a... Por fin has recargado. ¿Cuánto tiempo? Intentando utilizarte. Pero no. 50%. No me gusta 50%. Pero... No vas a poder hacer nada más. Así que... Bien. De vez en cuando salen estas cosas. Solo. De vez en cuando. No... Me gustaría decir que el 51% de las veces. Pero sabemos todos que es mentira. ¿Quién quiere morir? ¿Quién quiere morir? Quieres morir. Este quiere morir un poco más. Pero este... Moriría. Si le acierto. Si no le acierto... Tenemos un problema. Entonces... La segunda posibilidad es... Mi otro francotirador no quiere ver a nadie. Pensaba que a lo mejor los vería. Pero no. Bueno, eso no es ideal. Dime que no lo veis y ya está. No me des falsas esperanzas. Ese tío de ahí atrás me fastidia un poco. Cobertura completa. Vale. Vamos a ir metiéndole presión. ¿A quién le darías? Por cierto. Curioso. Pedersen tiene que recargar. Me hubiera gustado ponerme ahí detrás de él. Para sorprenderle un poco. Que se tenga que mover o algo. Pero no. Voy a tener que siga recibiendo. Entonces ya solo me queda la opción de... Eliminar a este a ser posible. Sesenta y pico por ciento. Puede que no ocurra. Pero... Si hubiera... De todas formas se hubieran quedado los dos vivos. O sea que... Mejor arriesgarme a matar a alguno. Que no... No matar a nadie de todas formas. Que la gente esté herida en realidad no significa nada. Hasta que no están muertos es como si no hubiéramos hecho nada. Ahora... Este hombre de aquí no me gusta. Tengo que empezar a ir a por él. Pero aún no lo voy a intentar. Ahora que tengo a este aquí delante ya sí. No haya mismas refuerzos que no van a venir. Ya han venido a mí más gente que en la guerra. No. No cambies nunca. Au. Empieza a ser molesto. Está... Descubierto que puede subir. Evitarlo. Matarle para siempre. Hombre. Bien. Le vas a ver. No lo vas a matar ni aunque le ciertes. Pero oye mira. Buena... Reacción. No ha valido para nada. Pero... Buena iniciativa. Y... Va a seguir. Están obsesionados. Son súper defensivos con su terreno eh. Y tú no has acertado ni un disparo todavía. No sé por qué tengo tanto miedo de entrar al matarte. Si no vas a acertar. Eres patético. Vale. Vamos a ver. Se me han hinchado las pelotas. Un montonazo. Todo tiene que morir. Ah. Hola. Mata algo. Venga. Esta vez sí que disparale a ese. Tiene más posibilidades. ¿Por qué no? Ahora sí. Ahora puedo permitírmelo. Y hay que matar al de arriba antes de que descubra Johansen. Por cierto. Eso es lo más importante. Dime qué porcentajes tienes. Bien. No tan bien. Y no tan bien. Bueno. Vamos a matar a este hombre ya para siempre. A ver. El problema es que tengo aquí a tres que quieren matar a este tío. Lo que pasa es que no corren lo suficiente para poder matar a este tío. Entonces es todo un poco ridículo. Pero vamos a ir avanzando. A intentar matar. Él no nos ve. Nosotros no vemos a él. Es todo un absurdo muy grande. A ver. Tú que sí que lo ves. 56%. Si no lo aciertas. Te estamos. La estamos jugando un poco contigo. ¿Sabes? No me mires con esa cara. Vamos allá. O sea. Son dos fallos seguidos. Tienes que aprender todavía. Entiendo que todavía tienes que aprender. Pero tienes que empezar a ser un poco independiente. Alguien tiene que acertarle a este hombre. Por amor de dios. Bien. Más o menos. No. Podríamos haberle quitado algo más. No lo ves. O sea. No lo ves. Me estás tomando el pelo un poco. Pero. Te lo voy a permitir. Joder. ¿Sabéis qué? No me voy a enfadar. No me voy a enfadar porque. Porque. Si me voy a enfadar un poco. Porque no llego corriendo con Koenig. Porque no sé si le voy a poder acertar de todas formas. Esto es literalmente lo peor que se me podía haber ocurrido. ¿Qué hago contigo Koenig? Si corro y disparo. No sé si voy a poder. Apuntarle siquiera. Ese tiene 3 de vida. Si lo dejo por aquí. Estoy sin cobertura. Y el de dentro lo puede intentar matar. Y lo puede matar perfectamente con 5 de vida. No llevar armadura. ¿A quién se le ocurrió? A ver. Vamos a probar por este lado. Le puedes disparar. Le puedes disparar. 64%. Le puedes disparar un poco mejor. Ahora me está flanqueando. Sería estúpido que él no me disparara. Son estas cosas las que quiero evitar. Voy a correr y disparar. Ponerme en un sitio un poco más seguro. Intentarlo desde ahí. Porque ya ser suicida por... Solamente el hecho de ser suicida pues ya está feo. ¿Veis? Si estuviera sin cobertura esto hubiera sido mucho más desastroso de lo que va a ser. Ahora ha decidido obsesionarse a entrar en la zona. Porque no quedaba nadie en la zona. Claro. Joder. En serio. No has acertado a nadie todavía. Bueno. Y tú ya has pasado de quitar uno a quitar cero. Están ahora mismo listos para la recogida. ¿Quién quiere llevarse las muertes? Puedo decidir a quién subir a mi pelotón. Esto ha sido bastante, bastante follero. A ver Anderson, lo siento pero no. Te ha tocado. Si le aciertas es para ti. Niveles a la carta señores. No me lo puedo creer. Y eso que lo hemos pasado mal al principio. Y bueno, cuando han salido 5 tampoco ha sido agradable. Y cuando el juego se congela sin previo aviso tampoco es agradable. Santo Dios, espero que no haya que arreglar muchas cosas de este vídeo. Si lo voy a poder aprovechar. Que quién sabe. A lo mejor todo esto se está grabando mal. Que sería súper, súper divertido. Si veis que da tirones es porque se está grabando un poco como el culo. No sé qué pasa. Desde que la cámara se mueve así raro. El juego va mal. Y no lo entiendo. Konig, me gustaría matarlo contigo pero no va a poder ser. Pedersen, tú eres la última opción. O sea, tú ya vas a subir bastante con esta. No tengas duda. Puedes disparar, ¿verdad? Pedersen no me esté confiando para nada. Puedes disparar, vale. Vamos a empezar a tirar a los Yolo. Al que se lo lleve para él. Marshall, ¿por qué lo estoy haciendo contigo? Espérate un momento, no, que te follen. Harris, inténtalo tú primero. Y a ver si así aprendes a correr un poco también. No va a ocurrir pero... Es gratis. Estoy disparando por... No queda nadie más. Me lo han chivado. Era la última oleada a la otra. Vale, ahora puedes intentarlo. Joder, tampoco creas que vas a tener más propiedades que el otro. ¡Coño, y le ha dado! Será posible además que llevar la contraria. Se los he disparo con Nokamoto directo. Pero bueno. Quería burlarme un poco de ti. Más el tiro por la culata. Que se lo iba a... No, todo... ¡16 EXHOLT! Han venido todos. ¡Santa madre de Cristo! Es un poco complicado esto. Pensaba que no iba a haber 16 EXHOLT. Afortunadamente han intentado todos disparar a Pedersen. Aunque era lo que pretendía. Pedersen se va a tomar una semanita. Pero para entonces ya habrá vuelto el otro. O cabe la posibilidad de que si los alienígenas de verdad. Los alienígenas no terroristas. Vienen rápido. Teniendo una misión sin ningún robot. Tres días solamente. ¿Ves? Esta no se queja. Ha subido de nivel. ¿Quién es mi nueva comandante? ¿Quién es mi comandante antes que el otro tonto? Pedersen... Claro que sí. ¿Qué ventajas te dan, por cierto? ¿Sobrecarga? Ah, una obligatoria, claro. Si tu primera acción es disparar arma principal... El C... ¡FENOMENAL! O sea que lo de quitar las coberturas ya no lo voy a usar nunca más, ¿no? Porque puedo disparar dos veces por turno. Son un pesado. Tienen las ventajas muy parecidas a las de los pesados. Buen trabajo. Pedersen. Vete a tomar un descansito. Okamoto ha subido también. Okamoto tiene el mismo nivel que... Dios, ahora no me acuerdo del nombre. ¿Te lo puedes creer? Guau, no me lo puedo creer. Voy a perder la cabeza algún día. No consigo... Guau. No consigo acordarme del nombre del inglés. Te hemos olvidado ya. Eh... A ver, verdugo 10 de puntería contra objetivos. Esto es una tontería. Los francotiradores los utilizo para iniciar porque quitan una gran cantidad de daño de tal forma que pueden matarlos de una. Nunca voy a disparar, casi nunca voy a disparar con un francotirador a una persona con poca salud. La mayoría de las veces no. Y oportunista, eh... Elimina la prevención de puntería al ponerme en guardia. O sea, que quedarse en guardia es bueno y casi siempre lo utilizo. Últimamente menos con los francotiradores pero porque tengo que disparar en el turno. Pero cuando todavía no sé dónde están los enemigos, me gusta que un disparo de reacción sea como un disparo normal. Que no tenga penalización. O sea, que eso es bueno y esta ventaja es buena y tal y es la que siempre subo. Así que nada, original por mi parte. Eh... No tenía ninguna ventaja contigo. No te había subido nunca de nivel, Andersen. Tenemos que hablar más, no nos conocemos. Pensaba que tenías un nivel por lo menos ya después de soldado. Esos misiles eran grandes. ¿Cómo quitan tanto estos misiles sin ventaja? Vale, no, nada bien, no. Eh... No hace que el turno termine si se realizan como la primera acción. Básicamente la misma ventaja que manda con el robot con esta mujer. Y disparar a los enemigos les da puntería holográfica que hace que los... Mmm, vaya, esta ventaja es buena. Esta ventaja estaba en el juego original, nunca se la subí a la gente. Pero es que es poder que la gente dispare mejor a la gente o dos disparos. Dos disparos están muy chetos. La otra ventaja es buena. No sé por qué no se la subí nunca a nadie, se hubiera tenido dos pesados. Lo habría hecho, pero aquí voy a tener cero, así que nada. Y incluso Koenig ha subido a sargento porque ha matado... ¿Cuánto? ¿Dos con la pistolita o algo así? Totalmente absurdo. No me dejan subir la ventaja por algún motivo. Y me regalan las armas de los enemigos. Que básicamente son... Esto sí que lo vi un poco como funcionaba. Me ha gastado para acabar con el resto de la célula de Exolt. Por desgracia, parece que solo era parte de una operación secreta mayor. Sí que encontramos pistas sobre el paradero de su cuartel general. Si conseguimos localizar más células y recopilar información adicional, podremos reducir las posibilidades y acabar con Exolt de una vez por todas. Vale. O sea que... Me está diciendo que busque más dónde estaba. En lo de Exolt... Había algo de Exolt por aquí. Operaciones encubiertas. Si analizo dónde están... El caso es que la misión de Exolt en México no nos ha valido para nada porque no podía hacer nada. Datos de Sol. La base no está en Asia. Vale. Un momento, entonces no son chinos. Vaya, una lástima. Estaba seguro. Supongo que tendré que analizar que 5 veces una por cada continente e ir descartando o algo así. Me van a ir dando pistas. En plan, dónde está Carmen Sandiego. Hay un río cruzando. No hay montañas en el... No hay ninguna montaña por encima de los 2000 metros de altura, ¿no? Para ir descubriendo dónde están escondidos los del Sol. En plan Carmen Sandiego y tengo que apuntar a dónde demonios está la base de Exolt. ¡Calla! ¡No quería! ¡Lo siento! ¡Fuera! 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 ¡Madre mía! Se me olvidan las cosas y entro ahí. Eso es territorio prohibido. No debo entrar. Bueno. ¡Bien! 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 No estamos muertos. ¡Bien! ¡Bien! De todas formas, bueno. Esta semana seguramente solo haya un capítulo de XCOM. Cuando lo edite y esto. Porque tengo poco espacio en el disco duro. Problemas del primer mundo. Así que... Nada. Creo que las decisiones las tomaré después. Una cosa que quería decir. Ah, bueno, sí. Espérate un momento, por favor. Antes de que pierda totalmente la... ¿Qué? ¿König? ¿En serio? ¿Merienda? Merienda. Merienda. No me mires con esa cara. Yo no he sido. Lo has decidido tú mismo. Te voy a poner reflejos relámpagos. No te importa porque has subido de nivel y esas cosas. Merienda. Te tenía un respeto hasta ahora, tío. Madre mía. Se echan a perder. Se juntan. Se juntan. No sé con quién. Malas influencias. Un momento. Oliver Wilson, tío. Había olvidado tu... Ya está. Ya está. Ya puedo dormir esta noche. Uf, qué mal he pasado. Vale. Nada más. Nada más. Vamos a dejarlo aquí. Los satélites vienen en dos días. Por fin podré llevar a cabo mi plan de que no se vayan más países. Porque esto está más rojo. Por cierto, voy a tener que elegir. No voy a tener suficientes radar... Cosas de estas para lanzar en el espacio satélites para todos los países. Voy a tener que elegir quién se quede y quién se va. Eso va a ser divertido. Bueno, nada. Vamos a ver. Me voy de aquí. Voy a terminar ya de grabar esto. No va a ser que se pete o algo. Nos vemos el próximo día. Hasta luego.